Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Bueno mi gente Todos a bailar Comenzando suavecito Con la mano, con la mano Pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba De nuevo Pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba Rápido, pa' adelante, pa' adelante Arriba, arriba Pa' adelante, pa' adelante Arriba, pa' adelante, pa' adelante Arriba Arriba Pa' adelante, pa' adelante Par away Mueve la colita Mueve la colita Mueve Como tenuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita, rica, mueve la colita Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo peleas en los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Suave, suave, suave Todos, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévelo, suavecito, y vamos Arriba, 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 arriba Muevelo, suavecito, y vamos Muevelo, suavecito, y vamos Muevelo, suavecito, y vamos Hoy la vi, me volvió a latir Mi corazón se robó Me atrapó y ya me cautivó Cuando se mueve, sentó su Baila, que si me mira Me desespera, que ya me copia Y ya me copia como goza Y me domina Me suficienta, que ya me copia Y ya me copia, y ya me copia Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tú me enamoró Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay